El cambio de jefes de la subestación de la Policía Nacional Civil se da como una estrategia de trabajo, así lo dio a conocer el jefe de la Comisaría 41. Acá en esta comisaría hemos tomado la decisión justamente con el segundo jefe de que se va a hacer alguna rotación de mandos. Esto no significa que los mandos que estén en los lugares no han estado trabajando, no. Realmente todos los mandos han estado desempeñando una buena función, nos han estado dando buenos resultados. Nosotros creemos conveniente, porque hay mandos que ya tienen cierto tiempo de estar en los lugares, entonces vamos a empezar a hacer algunos cambios, vamos a rotar algunos mandos, posiblemente también se rote personal, agentes, cabe la posibilidad de que alguna subestación se cambie por completo. Para evitar de repente amistades o comparado en los lugares. Entonces el oficial Juárez de Plan Cuadrante, pues él fue un buen oficial ahí, demostró eficiencia, trabajó muy bien, lo necesitamos en otro puesto también, que también nos va a hacer mejor, una mejor función. Entonces ahorita se nombró ya al oficial Nerio, que va a estar al mando de Plan Cuadrante. En Cantel se nombró también al oficial Mux, ahí ha estado de jefa una oficial primero, pero ella por cuestiones de salud creemos que ya no es conveniente, verdad, de que ande ya operativamente en la calle. Entonces la vamos a colocar en un puesto administrativo, ha sido una buena oficial, ha desempeñado una buena función, responsable también de su trabajo. Entonces los cambios se van a dar, definitivamente no por malos elementos, ni por denuncias, ni nada, simplemente tenemos que rotar el personal. Con imágenes de Eli de Paz, informó Abner Kolop.